Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versos del 21 al 35 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús preguntó Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta siete veces, Jesús le contesta No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos Y todas sus posesiones, y que pagara así El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda Pero al salir el criado, aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios Y, agarrándolo, lo estrangulaba diciendo Págame lo que me debes El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré Pero él se negó y fue y lo metió a la cárcel hasta que pagara lo que debía Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido Entonces el Señor lo llamó y le dijo Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné Porque me lo rogaste ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero Como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos Hasta que pagara toda la deuda Lo mismo hará con vosotros, mi Padre Celestial Si cada cual no perdona de corazón a su hermano Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús